¡Gracias! Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer ¿Y para qué leer? ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Oye noticia que todos saben Ya yo no quiero leer ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tu no serviste pa' nada mami Y al zafa con yo te eché ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Echa, camina, apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para qué leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa Radio Vemba Radio Vemba Y para qué leer un periódico de ayer 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 Para qué voy a leer la historia de un amor que no puedo ni creer Y para qué leer un periódico de ayer Te quise, te estuve, te mantuve Pero ya no te quiero Y para qué leer un periódico de ayer A tu casa yo no voy polito Dame tumba la chaveta, la chaveta Y para qué leer un periódico de ayer En el álbum de mi vida En una página escondida Allí te encontraré Y para qué leer un periódico de ayer La chaveta Puta la chaveta Y para qué leer un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Anda vete de mi vera cosa buena yo ya no te quiero ni ver Y para qué leer un periódico de ayer ¿Qué te pasa? Estás llorando, tienes alma de papel Y para qué leer un periódico de ayer Y como el papel aguanta todo a ti mujer, así mismo te trate Y para qué leer un periódico de ayer Analízate tu historia y así podrás comprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!